¡Suscríbete al canal! Me gustaría tener a alguien que jugara conmigo. ¡Oh! Ahí viene un pájaro. Tal vez quiera ser mi amigo. Iré a saludarlo. ¡Hola, pájaro! ¿Te gustaría ser mi amigo? ¡Fuera! ¡Oye, no te vayas! Solo quería ser su amigo. ¡Oh, cielos! ¡Qué lástima! Ese perrito no es muy bueno para ser amigos. ¡Oh! Ahí viene una ardilla. Tal vez quiera ser mi amiga. ¡Hola, amiga! ¿Quieres jugar conmigo? ¿Quieres, quieres, quieres, quieres? ¡Oh, no! ¡Aléjate! ¡Oh! ¡No te vayas! ¡Oh! Es inútil. Nadie quiere jugar y ser mi amigo. ¡Raf, raf, raf! ¡Guau, guau, guau! Si mi amigo quieres ser, voy a oler y correr. El palito atraparé. ¡Raf, raf, raf! ¡Guau, guau, guau! Hola, Pupi. Te ves un poco triste, pero creo que sé por qué no puedes hacer amigos. ¿En serio? Sí, porque tú eres un perrito y te gusta saltar, oler, lamer y otras cosas de perrito. ¡Sí, eso me gusta mucho! Sí, pero hay animales a los que no. ¿Ah, no? ¿En verdad? Por lo menos no cuando recién se conocen. ¿Y cómo voy a lograr que alguien juegue conmigo? Es muy fácil. Solo tienes que hacer estas tres cosas. Muy bien, bien. Escucha, número uno, pon una gran sonrisa de perrito. ¿Sonreír? Yo puedo hacer eso. ¡Eso es excelente! Y luego, en lugar de saltar sin parar y ladrar tan fuerte, solo debes decir un amable y amistoso, hola. De acuerdo, lo intentaré. Hola. ¡Eso es increíble! Y luego podrías invitarlo a jugar un juego. ¡Oh, un juego! ¿Cómo atrapar? ¡Sí, atrapar el palo! ¡Me encanta atrapar el palo! ¡Sí, vamos! Bueno, verás, no a todos les gusta jugar a atrapar. Sobre todo si es un palo. Tal vez podrías elegir un juego que sea un poco más suave. Y no tan rudo y brusco. No tan rudo. ¡Oh, ya sí! ¿Qué tal las escondidas? Es una gran elección. A todos les gustan las escondidas. ¡Sí! Así Pupi probó una nueva forma de hacer amigos. ¿Y saben qué? Funcionó. ¡Oh! Cuidado con el perro. Es muy rudo. Entonces primero mi sonrisa. ¡Hola! ¿Les gustaría jugar a las escondidas conmigo? ¿No serán las escondidas con empujones? ¿O a las escondidas con baba? No, no, no. Solamente el juego de las escondidas con extra diversión. ¡Claro! ¡Juguemos! ¡Sí! Y fue así como Pupi jugó a las escondidas con sus nuevos amigos. Ocho, nueve, diez...